A seis meses del asesinato de Hipólito Mora, hoy la Fiscalía de Justicia de Michoacán informó que detuvo a uno de los implicados en este ataque, se trata de Brian Quintero Equigua, quien forma parte de un grupo, el grupo de los Viagras. Brian sería uno de los hombres que participó en la emboscada de Hipólito Mora el 29 de junio en La Ruana. Este joven fue detenido durante un cateo en una casa, pues en la madrugada de hoy, ¿dónde cree? Pues en La Ruana. Por Brian Quintero se ofreció una recompensa de unos 100 mil pesos por información sobre su ubicación.